Yo no tengo nada, nada que darte, no tengo nada. Y si yo tuviera algo valioso te lo daría, lo que tengo ahora solo es mi corazón. Si lo quieres Señor, yo te lo entrego hoy. Acepta mi corazón como ofrenda de amor. Si lo quieres Señor, yo te lo entrego hoy. Mi ofrenda hoy es mi corazón. Señor, es mi alabanza que yo te quiero ofrecer en este precioso momento. Señor, mi ofrenda hoy es mi corazón. Señor, yo no tengo nada. Yo no tengo nada, nada que darte, no tengo nada. Y si yo tuviera algo valioso te lo daría. Lo que tengo ahora solo es mi corazón. Si lo quieres Señor, yo te lo entrego hoy. Señor, acepta mi corazón como ofrenda de amor. Señor, si lo quieres Señor, yo te lo entrego hoy. Mi ofrenda hoy es mi corazón. Señor, es mi alabanza que yo te quiero ofrecer en este precioso momento. Señor, mi ofrenda hoy es mi corazón. Señor, es mi alabanza que yo te quiero ofrecer en este precioso momento. Señor, mi ofrenda hoy es mi corazón. Señor, es mi alabanza que yo te quiero ofrecer en este precioso momento. Señor, es mi alabanza que yo te quiero ofrecier en este precioso momento. Esta es mi ofrenda hoy. Oh, 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 oh